No vayas a olvidar, hasta en el grito que siempre te toca Tú me recordarás, tú me recordarás Tú me recordarás, tú me recordarás Los besos que te di, en todos los besos son linda mujer Siempre te recordarás, no te olvidarás No, 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 por favor Siempre te recordarás, esta negra también Siempre te recordarás, linda mujer Siempre me recordarás, claro que me recordarás ¡Que voy a hacer su miradura! ¡Data! 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 Directamente le hace el señor Felipe Díaz ¡Data! 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 Veamos a bailar ¿Vamos? ¡Vamos a bailar! Veamos a bailar Si tú eres tú, Dios trasladar Pregunta de Silván, una vez, el hermano de Adora Amaya, respeto de mi corazón A veces en que me ha visto llorar, la gente de Adora Y tú, quién sabe por dónde andará Quién sabe que aventuras detrás, que te conquistar ¡Eh! 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 Gracias.